Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Ya tenemos la fecha oficial y el anuncio oficial del próximo evento de Xbox. El Xbox Games Showcase que tendrá lugar, como ya sabíamos, el 9 de junio. Y ya lo sabíamos porque yo llevo ya más de dos semanas adelantando la fecha en este canal. ¡Uh! Skyhammer Insider. No, Skyhammer no es Insider, pero Skyhammer lleva muchos años viendo la actualidad del mundo de los videojuegos. Y Skyhammer sabe leer un poquito la partida, ¿vale? No hay ningún tipo de Insider ni absolutamente nada. Solamente hay lógica, hay pruebas y hay que conocer un poquito la historia. Ya tenemos el anuncio oficial y además han dicho que este evento va a venir acompañado de un direct de un juego que van a lanzar este año y que va a ser un pelotazo absoluto. No han dicho el nombre, lo han censurado, pero creo que no es muy difícil descubrir de qué juego están hablando. Vamos a ver qué podrían presentar en el evento de Xbox. ¿Qué va a suponer todo esto? Porque aquí Xbox viene a pegar un puñetazo en la mesa que nos va a dejar a todos con el culo torcido. Este es el primer evento de Xbox en el que vamos a tener a Xbox Game Studios, vamos a tener a Bethesda y vamos a tener a Activision Blizzard después de la integración de estas dos editoras, Bethesda y Activision Blizzard, en los últimos años. Esto es una verdadera locura y podría sentar un precedente importante, un antes y un después en los eventos de videojuegos, concretamente en los eventos de Xbox. Antes de comenzar, permíteme que te recomiende que visites Instagaming donde tienes Manor Lords por menos de 22€, una locura absoluta. También Helldivers y ahora estamos hablando mucho de Another Crab's Treasure, el juego este del cangrejo, el Souls del cangrejo que está espectacular. Yo ya lo estuve probando, hice un pequeño vídeo hablando sobre mi experiencia y lo tenemos con un 54%, 13,89€. Esto es una locura absoluta, así que si te interesa Another Crab's Treasure, esta es una oportunidad increíble. Desde el enlace en la descripción del vídeo, también Game Pass y todos los juegos digitales que quieras, de manera que apoyas al canal y tú ahorras dinero, todos salimos ganando y yo te lo agradezco. Una vez dicho esto, vamos a hablar del evento de Xbox. ¡Comenzamos! Bueno amigos, aquí lo tenemos, yo lo he puesto en Twitter en cuanto he llegado del trabajo. Si no me sigues en Twitter, ya estás tardando, ahí lo tienes, Skyhammer Games, y ahí tienes toda la actualidad. En cuanto he llegado del trabajo, lo he puesto, muchos de vosotros me habéis mandado mensajes privados. Oye, Skyhammer, que ya lo han publicado y demás. Pues sí, ya está publicado. El Xbox Games Showcase tendrá lugar el 9 de junio a las 7 horas central europea, que es la hora que tenemos aquí en España. Y será seguido de un direct especial dedicado a un importante lanzamiento que entendemos que será el próximo Call of Duty. El evento lo retransmitiré en directo en el canal junto a los grandes, Lurkan, comisario Lurkan, mi hermano, ya lo sabéis, Ken Ultimate y Kronos. Los tres estarán aquí conmigo y estaremos los cuatro retransmitiendo el canal. Es posible que se una alguien más, algún amigo más, pero en principio nosotros cuatro vamos a estar aquí, ¿no? 9 de junio, fiesta absoluta de los videojuegos. Y luego tenemos el direct. Entendemos que el Xbox Games Showcase durará una hora y media, como viene siendo habitual. Normalmente una hora y media, una hora y veinte. Y los últimos años están teniendo unos ritmos bastante, vamos a decir, apropiados. Apropiados. Creo que lo están haciendo muy bien. Se han dejado de lado todo el tema de las entrevistas, que se pegaban a lo mejor siete o ocho minutos hablando en una entrevista que no le interesaba a nadie. Oye, eso déjamelo para un evento después, porque aquí lo que necesitamos es juego tras juego tras juego y juego y juego. Gameplay, juego, trailer, etcétera, ¿no? A ser posible gameplays, ¿vale? A ser posible, sobre todo, ¿no? Que veamos realmente cómo son los juegos. Y luego tenemos este direct. El año pasado tuvimos el direct de Starfield. Y en este caso tenemos el direct que dice, inmediatamente después del Xbox Games Showcase. Y esto, pues entendemos que es el nuevo Call of Duty. No sé cómo se llamará el nuevo Call of Duty. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿este nuevo Call of Duty llegará a Game Pass? Pues esto es importante y lo deberían decir, entiendo que lo dirán en el direct. Porque esto sería un puñetazo en la mesa importantísimo. Esto la verdad que creo que sí podría sentar un precedente. He visto a mucha gente quejándose en Twitter, también a algunos compañeros de plataforma, diciendo que es que Call of Duty es una franquicia ya muerta, que es una franquicia muy aburrida. Sí, yo no soy fan de Call of Duty. No soy fan de Call of Duty. Y si me meten los Call of Duty en Game Pass, yo voy a jugar las historias que me resultan interesantes. Juego de acción palomitera, tampoco le pido mucho más. Y seguramente juegue a lo mejor al multijugador unas cuantas horas para probarlo, para jugar a lo mejor con gente de la comunidad aquí del canal, con algunos de vosotros. Pero que realmente yo no soy jugador de Call of Duty a día de hoy. Ya jugué a Call of Duty bastante en la época de PlayStation 3. Y ya te digo, para mí no es un bombazo. Para mí personalmente. A mí me anuncian un Gear 6, que ahora hablaremos y flipo en colores. Un Call of Duty me da un poquito más igual a mí como jugador. Pero entiendo, porque llevo muchos años aquí ya hablando de la industria del videojuego, entiendo la importancia que tiene Call of Duty. Y es que año tras año es el juego más vendido en PlayStation y es también el juego más vendido en Xbox. Es el juego más vendido, a pesar de que nos digan que los juegos exclusivos de PlayStation son los mejores, todo lo que tú quieras. Que siempre escuchamos el mismo relato. La realidad es que lo que más vende es Call of Duty. Porque hay muchísimos jugadores casuales y este es uno de los objetivos por los cuales Microsoft se ha gastado una millonada, 70.000, 72.000 millones al final, para comprar Activision Blizzard. Y es uno de los objetivos, es Call of Duty. Uno, ¿vale? Porque luego tenemos también toda la parte de Blizzard, tenemos toda la parte también de King, que eso también es una barbaridad. Pero claro, Call of Duty supone una entrada de dinero en Microsoft increíble. Entonces, es importante esto. Hemos visto el último resultado fiscal, que ha sido un crecimiento increíble tras la incorporación de Activision. Pues bien, nuevo Call of Duty. La pregunta es, como te digo, si esto llegará a Game Pass. Y yo creo que es muy importante ahora esta asociación de la idea de Call of Duty con Xbox. Esto también puede hacer que muchísimos usuarios casuales empiecen a mirar a Xbox. Empiecen a pensar en comprar una Xbox. Porque no son usuarios que vayan a flipar con un Hellblade o que vayan a flipar con un Stellar Blade. Son usuarios que flipan con su Call of Duty con su FIFA, ¿vale? Para que nos entendamos, hay muchos usuarios así. Y no sé hasta qué punto un juego como un Gear 6 podría suponer una diferencia para ellos. Pero un Call of Duty seguramente sí, ¿no? Entonces, ya veremos si llega a Game Pass, que creo que es parte del objetivo. Lo que no tengo muy claro al 100% ahora mismo es si por los contratos de Activision este Call of Duty podría llegar a Game Pass en este año. Tendría que ser un poquito más adelante. No lo sé, ¿eh? Esto ya directamente lo desconozco. Porque ya sabéis que, bueno, pues Activision tenía un contrato de 10 años de publicidad con PlayStation. Y no permitían que los juegos llegaran a Game Pass. Por eso no han llegado, etcétera, ¿no? Pero bueno, también deberían llegar los juegos de Call of Duty anteriores. ¿Qué podemos ver en este evento? Pues yo hice un vídeo. Yo hice un vídeo ya hace unos días hablando sobre esto. Pero ahora desde The Verge nos han dado algo de información. Yo voy a adelantar más todavía porque, como te digo, gran parte de esto ya lo conocéis porque ya lo he dicho yo, ¿no? Ya lo he dicho. Entiendo que los que estáis viendo este canal, muchos de vosotros ya habréis visto vídeos anteriores. La mayoría de vosotros tenemos aquí una comunidad increíble, ¿no? Bueno. Microsoft llevará a cabo su gran exhibición de verano de Xbox el 9 de junio, como informó The Verge a principios de este mes. Microsoft se burla de Call of Duty Direct diciendo algo así como la próxima entrega de una franquicia querida. Ya sabemos que esto es Call of Duty, ¿vale? La Casa Blanca, los perros, el Project Cerberus, etcétera. Fuentes familiarizadas con los planes de la compañía me dicen que esto es, de hecho, Call of Duty. Ya está, sí que ya lo están viendo. O sea, que esto ya más claro no puede ser. Esta será la primera exhibición de juegos showcase de Activision Blizzard, Bethesda y Xbox Game Studios de Microsoft. Los tres juntos, las tres grandes editoras juntas. Tengo entendido que Microsoft está planeando anunciar un nuevo juego de Gears of War durante la feria. El escaparate también incluirá una serie de fechas de lanzamiento para los próximos juegos de Xbox como Microsoft Flight Simulator 2024. 4, About, no sé por qué pone aquí Acclaimed, ¿vale? About, Indiana Jones y el Gran Círculo. Bueno, hablan de que todo saldrá alrededor de octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Creo que decían que, bueno, aquí abajo lo ponía, ¿no? Indiana Jones para diciembre, Call of Duty para finales de octubre, About y Microsoft Flight Simulator seguramente en noviembre. Y tenemos Shattered Space de Starfield que, bueno, es que lo he comentado en mi vídeo anterior, ¿no? En mi vídeo anterior sobre Starfield hablaba y os comentaba que Todd Howard había dicho que después de verano, seguramente para otoño, es cuando llegue Starfield. Llega el DLC Shattered Space Espacio Quebrado. Y hablaba también sobre nuevos modos de visualización para consolas que alguno me había puesto... Oye, pues yo no tengo claro esto de los 60 FPS, que realmente no sé a qué otra cosa se puede referir con nuevos modos de visualización. Nuevos modos de visualización para Starfield. Y además, en la entrevista, Todd Howard dice que son nuevos modos de visualización para Starfield en consola muy pedidos por los jugadores. ¿Qué es lo que hemos escuchado pedir a los jugadores? Pues, sobre todo, yo creo que sin duda alguna, los 60 FPS, que ha sido la mayor queja que han tenido los jugadores con Starfield. Se puede entender que por el motor que tiene, por las características del juego, el juego esté limitado a 30, se puede entender. Pero creo que aún así, lo que los jugadores han demandado, sobre todo, ha sido que el juego llegue a 60 FPS. Y si Todd Howard te dice que es una característica muy pedida por los jugadores y nuevos modos de visualización, pues yo creo que se refiere a esto, ¿vale? Que me puedo equivocar porque no está confirmado. Alguno me ha puesto, es que Todd Howard no ha dicho que sea 60 FPS. Bueno, bueno, hablando de modos de visualización y lo que piden los jugadores, pues dime tú lo que es. No sé, no sé qué otra cosa puede ser. Y bueno, pues esto es lo que han comentado. Esto es lo que comenta The Verge. No comenta mucho más, ¿vale? No tenemos más. Esto es lo que comenta The Verge. Y bueno, aparte también, nos han comentado, nos han mostrado estos juegos para Game Pass en la próxima quincena. Tenemos Brothers, que ya llegó en el pasado. Ahora hemos tenido un remake, pero en realidad es un remake muy, muy fiel. Por si ya he jugado al original, pues a lo mejor nos llama tanto la atención. O sí, esto ya dependerá de cada uno. Tomb Raider Definitive Edition, que también llegó a Game Pass. Así que estos dos juegos vuelven. Kona... No me acuerdo, no veo muy bien el nombre, ¿no? Kona 2, vamos a decirlo así. Y luego Little Kitty Big City, que es un simulador de gatos que me llama mucho la atención. Es cierto que estas entradas en Game Pass pueden ser un poquito flojas, pero es que venimos de un Another Crab Stresha. Venimos de un Jedi Survivor que acaba de llegar. Vamos a tener un Hellblade 2, todo lo que nos está llegando. Ha llegado un Dead Island, que yo hice un vídeo también aquí recomendándolo. O sea, nos han llegado un montón de jugazos en la semana pasada, semana pasada y la anterior, que es imposible que tú hayas terminado ya. Es imposible. Entonces, con todo lo que tienes en Game Pass, que venga una quincena un poquito más flojita, aunque este del gato va a ser un juego al que le voy a meter ciertas horas, porque estoy deseando probarlo y seguro mi mujer también le da. Oye, pues no creo que nos podamos quejar demasiado, la verdad. No creo que nos podamos quejar porque tengamos una quincena un poquito más floja después de todo lo que nos está dando el Game Pass este año y el año pasado, que esto es absolutamente insostenible. Como el Game Pass, el Game Pass totalmente insostenible. Pero bueno, volviendo al tema del Xbox Showcase, ¿qué más cosas pueden mostrar? Bueno, pues hay un Gear 6 que está ahí planeando que ya debería llegar. Hice un vídeo aquí también hace unos días, creo que fue la semana pasada, hablando sobre Gear 6, sobre cómo Gear 6 debería intentar revivir, entre comillas, la franquicia. Y no es que Gear 6 esté muerto. No me malinterpretéis. Lo que ocurre es que Gears tiene que llegar y suponer un puñetazo en la mesa. Tiene que llegar e intentar de alguna manera traer de vuelta a primera línea una de las sagas más importantes de Xbox. Y había gente que decía que Gear 6 va a suponer lo que supuso el primer Gears. Yo lo dudo mucho. Creo que pocos juegos pueden conseguir un impacto tan grande. Como ya decía en un vídeo anterior, supuso la adaptación de las mecánicas de cobertura a muchísimos otros juegos, como Uncharted, como GTA, como Max Payne. Y a día de hoy, casi que cualquier juego que tenga componente shooter ha adoptado las mecánicas de Gears, de Division. Tanto el 1 como el 2, con las mecánicas de cobertura, que están totalmente inspiradas en Gears. Entonces, por muy bueno que sea Gears 6, yo no creo que influya en otros juegos de esa manera. Que influya en la industria como lo hizo el primero. Ahora bien, se ha hablado de Gears 6. El actor que ha puesto voz a JD, ya sabéis, el hijo de Marcus Fenix en Gears 4 y 5, ha dicho que conoceremos más sobre el personaje en Gears 6. Así que ya está dando a entender que va a haber un Gears 6. Y además dijo en junio, sabréis más en junio. Oye, en junio es el evento. Gears 6, habla el actor, en fin. Y luego también Tom Warren ha dejado caer que podríamos tener finalmente esta Marcus Fenix Collection de Gears. Es una especie de remasterización de los juegos clásicos de Gears. Que son todos retrocompatibles, se pueden jugar todos sin problema. Pero de alguna manera querrían, parece ser, pues remasterizarlo para que todo se vea mucho mejor. Yo explicaba en el vídeo de Gears también que Gears 2, cuando tú vienes de un Gears Ultimate Edition, llegas a Gears 2 y se nota el bajonazo. Como no puede ser de otra manera, ¿no? A pesar de que el juego se ve increíble y además tiene una resolución espectacular para ser un juego de Xbox 360. Pero la realidad es que se nota que está por debajo. Se nota que está por debajo por esto mismo, ¿no? Entonces tenemos ahí un Gears. Que ojalá muestren algo, ¿no? Luego tenemos también, saliéndonos un poquito de los estudios propios, tenemos también un Silksong que se anunció hace, ¿cuánto hace ya? En 2022 fue, en el evento de Xbox de 2022. Que fue el evento este fatídico en el que dijeron todo saldrá en los próximos 12 meses. Y estamos todavía esperando Silksong y esperando algunos otros juegos. Entonces ahí metieron la patita un poquito, ¿eh? Ya dijo Phil Spencer, ups, esto de los 12 meses no ha sido buena idea y no lo han vuelto a repetir, ni quiero que lo vuelvan a repetir, ¿no? Porque fue un fracaso absoluto. Eso se podría catalogar de ridículo mundial, si queréis usar el argot, el léxico del canal. Hello Night, Silksong. Deberíamos saber algo de Silksong. Ya va siendo hora, ¿no? Dos años desde el anuncio. Y llega Game Pass, así que sería el momento perfecto, ¿no? Este Showcase que yo creo que va a traer muchas más miradas incluso que en eventos anteriores. Creo que este año va a ser el año en el que todo Dios va a estar mirando a Xbox para... Bueno, también hay mucha gente que espera que todo sea multiplataforma. Ya sabéis que esto no va a pasar. Pero también creo que esto hace... Esto hace que haya más gente interesada en el evento, ¿no? Incluso aquellos jugadores de PlayStation que a lo mejor no tienen pensado comprar una PlayStation pero si te anuncian un Call of Duty, si te anuncian ciertos juegos que pueden ser multiplataforma, pues es posible que también quieran conocer más sobre el evento. Vamos a ver qué ocurre porque tenemos también algunos juegos ahí, en la línea de producción. Tenemos un State of Decay 3. Este es el momento de mostrar el State of Decay 3. Y yo no tengo información privilegiada, yo no soy insider ni nada, ni sé si van a mostrar el State of Decay. No lo sé. Jess Corden de Windows Central dijo que van a mostrar un juego que se encuentra en un estado especial o no sé qué historia dijo exactamente, pero usó la palabra estado y dijo State. Como dando a entender que sería un State of Decay 3. Este juego que veríamos ya con gameplay y demás. Ojalá sea cierto porque ya sabéis que me encanta State of Decay. Es una de mis sagas favoritas. Es una saga a la que le podría echar cientos y cientos de horas y no pasaría nada. No me aburriría porque me parece increíble. Para mí es un juego de supervivencia definitivo. También junto a Grounded, ¿no? No sé si habrá algún anuncio de Grounded o de Sea of Thieves. Sé que ya han llegado, ya sabemos que han llegado a PlayStation. Grounded también ha llegado a Nintendo Switch, pero claro, Grounded ha tenido ahora la edición esta de Fully Joked, así que no creo que tengamos nuevo contenido de Grounded. Y Sea of Thieves, al igual que Fallout 76, suelen tener una pequeña parte en los eventos de Xbox dedicada a nuevo contenido de los juegos como servicio, ¿no? Dead Scrolls Online, etc. Así que vamos a ver. Luego, por otro lado, ¿qué pasa con Fable? El año pasado vimos un cachito de Fable, nos mostraron un teaser, nos mostraron en lo que va a consistir Fable, que hubo mucha gente que no se enteró, no se ha enterado de nada. No sé por qué, supongo porque no prestarían atención al trailer, porque era un trailer con un humor espectacular que a mí me encantó, porque el monstruo de la historia que era el gigante hablaba de los héroes y en realidad lo que te estaban mostrando era lo contrario, los héroes eran los incivilizados, eran los brutos, eran los que se comportaban como animales y los monstruos, como el propio gigante, son los más civilizados, los más cultos, los que están leyendo, cultivando vegetales o no sé qué historia, verduras o lo que fuera, ¿no? Tenía su jardín súper bien trabajado, etc. Estaba estudiando. Entonces hay mucha gente que ha criticado que la protagonista de Fable pues era muy fea y no sé qué historia. Bueno, seguramente en Fable tú te puedas crear el personaje como tú quieras, pero nadie se queja de que en Shrek el ogro sea feo, ¿verdad? Pues en este caso tampoco tiene sentido quejarse porque la protagonista de Fable sea, entre comillas, fea. Es que, a ver, si me entendéis, es el monstruo de la historia. Más o menos, esto es lo que venía a contar el trailer, pero veo que mucha gente no se ha enterado porque ni siquiera lo ha visto, ¿vale? Hemos visto muchas polémicas ahora comparando que ese juego de Xbox con juegos de Playstation, que si tal actriz es más guapa, que si tal protagonista es más guapa, es una tontería absoluta, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente en Fable puedas crearte tu personaje desde cero como ocurre con otros juegos, ¿no? Entonces, pues no tiene mucho sentido, pero me gustó mucho lo que nos mostraron. Lo que yo te comento de que te puedas crear el personaje es porque yo lo creo, no lo sé al 100%, no está confirmado, ¿vale? E independientemente de que puedas crear el personaje o no, si tú estás jugando con el monstruo de la historia, pues no creo que haya mayor problema que ese, ¿no? Tenemos este Fable, tenemos State of Decay 3, tenemos Perfect Dark, un juego en el que Crystal Dynamics lleva mucho tiempo trabajando junto a The Initiative. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con Perfect Dark? ¿Cuándo sabremos algo más? Porque de estos juegos como State of Decay o Perfect Dark lo que hemos visto ha sido un teaser, vamos a decir, conceptual, te mostraban un poquito el juego, la idea, pero realmente no habíamos visto nada de gameplay. Entonces este es el momento de ver el buen hacer de Crystal Dynamics y que nos muestren Perfect Dark. Por otro lado, también vimos Clockwork Revolution, vimos Clockwork Revolution, vimos también el... ¿Cómo se llamaba el otro juego? Clockwork Revolution y otro más, South of Midnight. South of Midnight, a veces, a veces me patina el cerebro. Y estos dos juegos tienen muy buena pinta. Tienen muy buena pinta y a ver si nos muestran una fecha. Gran parte, yo creo que una gran parte de los juegos que nos van a mostrar se va a ir para 2025. Ya creo que el catálogo de 2024 está prácticamente lleno teniendo en cuenta que en mayo, 21 de mayo, nos llega nos llega Hellblade 2. Hellblade 2 ya no va a estar en el evento, a lo mejor en un anuncio de Game Pass, pero realmente Hellblade 2 ya nos llega el 21 de mayo. En septiembre te llega Shattered Space, el DLC de Starfield, luego te va a llegar About, te va a llegar Indiana Jones, Flight Simulator, un Call of Duty que es multiplataforma pero también es un juego de Xbox. Al final ya está el año cubierto. Ya está el año cubierto, por lo tanto, gran parte de lo que mostrarán ya se irá a 2025. Se irá a 2025 y yo no creo que esto sea un problema porque como te digo tenemos todavía muchos juegos que esperar, tenemos mucho a lo que jugar, grandes lanzamientos. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal porque 2025 se presenta como un año bastante calentito porque si recibimos estos juegos nos podemos peinar para atrás. Gear 6 pues seguramente apueste, sea una apuesta para 2025 y entiendo que State of Decay también, entiendo que Perfect Dark también. Tenemos también un Contraband ahí que se quedó un poquito en el aire. No sabemos qué ha pasado con Contraband pero podría ser 2025 o 2026. qué pasa con el OG este de Kojima que salió también en el evento del año pasado. Pues también debería tener una fecha quizá para 2025 quizá para 2026 y todo lo que nos puedan mostrar porque hay muchos estudios de Xbox que todavía tienen muchas cositas que mostrar como por ejemplo Outer World 2 eso de Obsidian y por ahora nos mostraron un teaser no sé si fue el año pasado o el anterior donde dijeron bueno estamos trabajando en esto no tenemos título no sabemos muy bien que contar y era así un poquito de broma ¿no? El teaser y me gustó bastante pero eso es otro juego que estamos esperando en que están trabajando algunos estudios de Xbox como por ejemplo Double Fine pues no lo sabemos así que tienen mucho que mostrar por supuesto Bethesda ¿qué hay con Bethesda? ¿qué pasa con Tango Gameworks? ¿no? ¿en qué están trabajando Tango Gameworks? En fin hay muchísimos estudios que pueden mostrar muchísimas muchísimas cosas así que bueno yo quiero cerrar el vídeo diciendo os recomendando que deberíamos tener los pies en la tierra no hacernos unas ideas demasiado alocadas y disfrutar del evento disfrutar del evento siempre lo digo ¿no? si tú tienes unas expectativas demasiado altas al final pues puedes decepcionarte porque hay veces en las que no se cumplen estas expectativas pero lo cierto es que no podemos evitar emocionarnos cuando a mí me muestran un showcase ya me ponen la fecha ya me ponen el logo etcétera pues es que me vengo arriba yo me vengo arriba no puedo evitarlo me encantan los videojuegos estoy todo el día aquí hablando de videojuegos con vosotros y quiero emocionarme quiero emocionarme igual que cuando anuncian prácticamente cualquier evento ¿no? pero sé que esto va a ser un evento gordo sé que esto va a ser un evento grande así que vamos a ver qué tal la integración de Xbox, Bethesda y Activision y a ver qué nos muestran señores hasta aquí mi vídeo de hoy no me quiero enrollar más ponedme un comentario con lo que vosotros opináis que esperáis ver ya tenemos fecha retransmisión aquí en directo todo perfecto así que señores me quedo leyendo vuestros comentarios os recuerdo que en Instagaming lo tenéis todo baratito baratito desde el enlace en la descripción del vídeo un besito a todos que sois muy grandes nos vemos en el siguiente vídeo y os dejo otro videito por aquí para que sigáis viendo contenido sobre videojuegos seguimos charlando y yo me quedo leyendo vuestros comentarios hasta luego bye bye